Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis ganar 25 dólares por cada vídeo en pasivo. Atentos, esto se trata de vídeos vuestros, de vídeos propios y no cualquier tipo de vídeo. Pero seguramente tú has grabado en algún momento el primer paso de tu hijo o has grabado cuando se desbordó el río de tu pueblo o has grabado cuando nacieron los cachorritos de tu perrito, de tu gatito, seguramente que lo has grabado. Este tipo de vídeos que se llaman de eventos, vídeos de eventos, valen dinero. No te vayas porque te voy a mostrar la página donde tú puedes subir esos vídeos y generar dinerito. Lo que pagan son 25 dólares por vídeo y hasta, hasta 100, 500, 1000 dólares según la calidad y la trascendencia de tus vídeos. Este va a ser un vídeo súper, súper cortito, pero te va a ayudar a generar ingresos en pasivo porque tú lo subes y puedes ganar más de una vez por cada vídeo. ¿Te lo cuento todo? Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Estamos hablando de una empresa que se llama Newsflare. Te la voy a poner en pantalla. Esto es Newsflare. Captura el momento, empieza, busca precios, contáctanos, captura y comparte los momentos que importan. ¿Ves este tipo de cosas que ves ahí? Son vídeos que son de eventos, de cosas interesantes y que la gente paga por tener. Aquí ves cómo está validado por un montón de fuentes periodísticas y la gente los compra. Mira, por ejemplo, este perro disfruta un tornado bat. Mira, ¿ves? No tienen que ser vídeos tan costosos de hacer. Mira, este, por ejemplo, es muy sencillo. Y si tú has grabado o has capturado este tipo de eventos, la gente los puede comprar. Lo que haces tú en esta página es vender tus vídeos. Los vendes con determinadas licencias. ¿Ves? Nosotros licenciamos tu vídeo para cada propósito. Revisa nuestro contenido de creadores, colaboradores para todas las ocasiones. El trending, los animales, autos y choques. En fin, hay un montón de categorías. Cute, cool, face and funes, news general. No te preocupes si no hablas inglés porque no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que subir el vídeo. Voy a irme a donde dice Get Started. Voy a darle clic a vender vídeo. Y aquí, fíjate que dicen, monetiza lo que haces. Licencia tus vídeos en el mundo de los medios. Sube tu vídeo y empieza a ganar dinero cada vez que una compañía use tu vídeo. Por eso te digo que es en pasivo. Tú lo subes una vez y si la gente los usa muchas veces, pues a ti te pagan. Empieza a subir. Como ves, no te piden nada. Simplemente lo subes. Aquí nos dice cómo trabajan. Subes el vídeo. Se comparte entre sus compradores. Y tú ganas dinero por cada compra. Porque elegirnos las propiedades. Tú siempre vas a ser el dueño del copyright de tus vídeos. Simplemente lo vas a licenciar. Vas a estar seguro. Hay transparencia. Vendibilidad. Trabajaremos para que tú tengas más dinero de tus vídeos. Y aquí vienen las respuestas. ¿Qué es una licencia? La licencia es cuando tú le das permiso a otra tercera parte de usar. O ganar dinero por una pieza de trabajo. Que es lo que nosotros vamos a hacer. En Newsplay, cuando tú licencias con ellos, tú siempre retienes la propiedad de tu vídeo. ¿Cuánto puedo ganar? Aquí viene lo interesante. Depende de cómo sea usado tu vídeo. Típicamente las ganancias van entre 25 libras a 100 libras por cada vídeo. Sin embargo, si tú provees de un vídeo muy particular, tú puedes llegar a ganar hasta 1000 libras por cada vídeo. ¿Dónde será usado mi vídeo? Eso depende en qué compradores lo compren. Que tu vídeo pueda aparecer en publicadores online, en social media, en canales, en marcas, en sitios de televisión o films. Y listo. Aquí le doy a Get Started. Sale vídeo. Y aquí simplemente le voy a dar en Get Started. ¿Veis? Simplemente ya sube tu vídeo. Ya está. Y luego te haces la cuenta. Ahora lo subes. Me dice que el vídeo no puede ser más grande de 2 gigas. Lo subo. Me quedo tranquila. Y ellos se encargan de las ventas. Te dice. Eso es muy importante. Que no trabajan con vídeos que ya tienen permiso de otras agencias. Y eso es todo lo que te quería contar hoy. Que tú puedes tener ahí tus vídeos de archivo. Los que has grabado. Que son tuyos. Los subes a esta paginita. Y te puedes ganar desde 25 hasta 1000 libras. Lo cual es un muy muy buen dinero. Solo por tenerlos ahí en esta página. Hay otras. Pero esta es la que es de momento más confiable. Y está pagando. Está pagando bien. Así que ahí lo dejas. Y en algún momento. Igual te sorprende. Te llega un correo de que has recibido un pago. Y lo dejo hasta aquí Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes ganar desde 25 dólares. Por cada uno de tus vídeos que subas a Newsflare. Y ganarlo en pasivo. Lo dejas. Y ahí ya producirá su dinerito. Lo dejamos hasta aquí Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos.